Hola boobie y el booty, viste el cristian diola, si va a todas sus amigas con un cole La bebecita bebe link y bebe wiki, fuma marihuana y tambien se mete piki Cena bella con afriki, tuena friki friki, es media salvaje y es adicta a mi Le mete link, le mete el wiki, fuma marihuana y tambien se mete piki